Regresa el acordeón del rey Saul Aleman y vuelve Ibai Piñazón Este viejito que dice así, alegre, alegre Y el mundo te atravesa, güey, yo no sé qué es lo que pasa Las viejas quieren pelar, güey, los viejos quieren muchachas Ella se va pa'l trabajo con el jefe todo el día Y él se queda allá en la casa haciendo lo que ella hacía Esto es así, Jopi Ella se va pa'l trabajo con el jefe todo el día Y él se queda allá en la casa haciéndole la cobia Linda, mejoría Quiero morirse ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La vieja con el muchacho se la pasa entusiasmada Y el viejo con la muchacha aunque pague y no haga nada La vieja con el muchacho se la pasa entusiasmada Y el viejo con la muchacha aunque pague y no haga nada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.